Beato Jordán de Sajonia. Fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán y el gran propagador de la Comunidad de Padres Dominicos. Nació en Sajonia, al sur de Alemania, y se doctoró en la Universidad de París. El caso de Jordán de Sajonia es uno de los más impresionantes. A los tres años de entrar en la Comunidad reemplaza al Santo Fundador. Sobresalió por su gran elocuencia y por la eficacia maravillosa de su palabra para conmover a los corazones de los oyentes. Durante su mandato se fundaron 249 casas de la congregación y se hicieron seis nuevas provincias de religiosos. Realizó un gran trabajo entre los universitarios, predicando sobre todo las cuaresmas en estos recintos. Tuvo una especial predilección por las vocaciones, llenando sus conventos con jóvenes que elegían la vida religiosa. Recibía letrados e ignorantes y con santa paciencia los convertía en grandes predicadores. Poseyó cualidades excepcionales que se preocupó de ponerlas al servicio del Evangelio. Era dulce en su trato y buscaba siempre la amabilidad siguiendo la frase de San Francisco de Sales. Más moscas se logran cazar con una cucharada de dulce miel que con un barril de amarga hiel. Tenía el don del consejo para con los demás. Al ser declarado santo su fundador santo domingo decidió ir a tierra santa y de regreso el barco en donde venía con sus compañeros náufragó perdiendo la vida. Su cuerpo fue rescatado en la playa. Otros santos de hoy Umbelina, Esteban, Julián, Benigno y Lucinio.